hola a todos qué tal estáis ya estamos aquí de nuevo en creatives a lo mi canal bueno para los que acaban de llegar mi nombre es a lo mes y bueno hoy quiero presentar como he hecho un cuadro decorativo con diseño de hoja de platanera pero tirando un poco a forma de pluma y con relieve lo primero que vamos a tener en cuenta es que si vamos a utilizar madera como es en este caso lo que vamos a tener que hacer es ponerle varias capas de selladora al agua yo he utilizado esta que tenía de color blanco y bueno se le dará las capas que sean necesarias cada hay que tener en cuenta que entre capa y capa hay que elijar un poco antes de dar otra capa le damos una capa lijamos y volvemos a dar una capa esperamos tres horas o cuatro lijamos otra vez y volvemos a dar otra capa y así las veces que creáis que es necesario depende de la madera pues dependerá de la cantidad de poros que tenga lo que veamos nosotros necesario lo más importante no olvidarse de lijar entre capa y capa y dejar secar bien bien como estáis viendo lo que estoy haciendo es darle una base selladora pues con una brocha un poquito ancha lo que haremos es pintar toda la madera si es necesario pues un par de veces para que luego la pintura que vamos a utilizar la pintura acrílica pues agarre mejor en la madera y no tenga los poros estén cerrados ya hemos dejado secar la madera lo suficiente y ahora lo que pasaremos es hacer el boceto principal con lápiz bueno de una forma que lo veamos luego ya que dependiendo si queremos dejar el lápiz o borrarlo pues eso cada uno hará como mejor le parezca yo hay ocasiones que lo borro y hay ocasiones que lo dejo y no lo borro así que haremos bueno en este caso yo he hecho tres hojas parecidas pero no son iguales ninguna de ellas porque así era como había quedado para este tipo de encargos una vez que ya están las tres hojas hechas pues pasaremos a hacer el relieve como estáis viendo aquí pues yo para hacer este tipo de relieve utilizo un pincel fino pero no fino del todo que me sirve para hacer el relieve de las rayitas que lleva la hoja de platanera bueno lo más importante es que dependiendo del gusto de la persona que vaya a utilizar este cuadro pues le daremos una profundidad a las marcas o menos o más pues le daremos un pincel fino a la vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, yo voy a seguir continuando poniéndoselo a todos los demás. Y vosotros pues lo mismo, ya veis el grosor que le he puesto que no es muy grueso y las flores de las esquinas pues es súper fácil de hacer como habéis visto. Así que ahora lo que pasaré es así. Bien, para pintarlos. Y no manchar lo que es la otra parte del cuadro por fuera, pues ir marcando eso el relieve y las partes que definen mejor lo que es la forma de la hoja. Una vez que ya está todo pintado de negro, entonces pasamos a barnizarlo. Y bueno, yo he utilizado un barniz que tenía aquí en casa y es un barniz bastante resistente que evita que se ensucie con polvo y que lo puedas limpiar más fácilmente. Es importante barnizarlo por eso, porque mantiene el cuadro más protegido y aparte que le da mucha más vistosidad al dibujo y queda mucho más bonito que sin barniz. Una vez que ya están todos los cuadros hechos, bueno, yo le he puesto estos ganchitos como veis, los he pegado con este patex que es para no tener que hacer agujeros en la madera, que al ser de 4 milímetros pues prefería no evitar que se perforara y me saliera por el otro lado. Así que le he puesto estos clavitos pues pegados con este pate súper fuerte y ya está, quedan súper bien, dejarlos secar toda la noche y así evitamos pues ningún truco perfecto. Una vez que ya está todo el cuadro hecho y ya tiene el clavo, bueno, todo terminado, lo que hacemos es firmarlo por supuesto, pues como mejor te parezca. Y ya tenemos pues nuestros cuadros listos para colgarlos en la pared y decorar nuestro gancho. Así de fácil y así de sencillo se hacen unos cuadros muy modernos, súper de moda. Y bueno, este estilo es un poco minimalista, que está, bueno, ahora es tendencia y todo el mundo está buscando cuadros de este tipo. Y bueno, he querido dejaros aquí el vídeo, que sé que hay personas que viven en otros países y que aunque quisieran comprar estos cuadros que estoy vendiendo yo aquí en España, pues les sería imposible porque los vendo solo aquí y aún no los estoy exportando al extranjero. Y que bueno, que sé que hay mucha gente que tiene creatividad y también puede hacerlo tranquilamente en su casa. Y no solo en el extranjero, sino también aquí en España, pues el que quiera hacerse su propio cuadro, pues simplemente comparto el vídeo para que le sea útil. Y nada más, me voy a despedir aquí de este vídeo y espero que os haya gustado y si queréis, bueno, pues darle un like si os gustó y sobre todo las personas que aún no se han suscrito al canal, que les invito a hacerlo y activar las campanitas, todas las notificaciones, que hay mucha gente que no lo sabe y me comenta luego, y digo, ay, pues yo no le di a todas las notificaciones y bueno, así le avisa por cuando tenemos un estreno y de los nuevos vídeos que voy publicando. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chaito. Chaito.